Amigos y amigas, estábamos intentando hacer un en vivo hace poco con el hermano El Buki, El El Buki, pero no se pudo. El internet está de la patada este día. De la patada este día. No pudimos entonces realizar el en vivo. Ahorita lo cortamos y pues ahí va a quedar patinando un rato a razón de que... A razón de que cuando hay un en vivo, y no se logra cargar, entonces ahí queda un rato patinando. Hermanito, buenas tardes, un gusto saludarte. Claro que sí. Vamos a ir a las viejas costumbres. Ya días no teníamos la oportunidad de compartir cámara, de compartir un espacio, hermano. Sí, eso es debido a las cosas que se vienen, ¿verdad? Sí. Que los hacen distanciar. Siempre hay algún momento en que uno toma rutas, caminos, direcciones diferentes y hay que madurar en el camino para poder asimilar esa nueva dirección. Sí. Esa nueva trayectoria para poder crecer en ese campo. Sí. Y tengo entendido, hermano, de que tu crecimiento ahorita es en la parte espiritual. Sí, es en la parte espiritual, claro que sí. Es lo más importante para nosotros, en la parte espiritual, ir creciendo. En la parte espiritual, una estructura que hoy traemos, estamos en la estructura de Dios. Sí. Sí, en la estructura espiritual. Donde sería mejor darle toda la vida al Creador, pero nosotros, primero, en lo que vamos creciendo, según vamos creciendo, vamos conociendo muchas cosas que nos parece que son perfectas, pero al contrario, nos damos cuenta de que no hemos hecho nada en todo lo que es la vida que hemos pasado. Es una nueva enseñanza, ¿verdad? Es una nueva experiencia, la parte espiritual, la parte donde uno entra en esa relación con el Todopoderoso a través de la fe. Y el mundo es una parte importante de nosotros. Sí. Es donde nos desarrollamos, pero al parecer solamente es un espacio corto para nosotros como para pasar la prueba, como que es el espacio donde nos asignan para ver si pasamos la prueba. Sí, cuando nosotros crecemos en el mundo, los desarrollamos, crecemos, los desarrollamos, y ahí vamos desarrollándonos, creciendo en sabiduría, en inteligencia, dándole vuelta al mundo, conociendo tantas cosas, y sucesivamente. Y hay veces que nosotros agarramos al mundo como un dios, pero no los ponemos a pensar de que ahí no tenemos ningún beneficio de salvación para nuestra alma, porque tenemos una alma. Nosotros los humanos, los seres humanos tenemos una alma, y esa alma, esta alma que tenemos nosotros, tiene que salvarse. O sea, somos responsables de que esa alma se salve. Regresarla al Creador. Ah, regresarla al Creador. Y solo hay una fórmula, solo hay una química como regresarla al Creador. Dice San Juan 6, 14, 6. Yo soy la verdad, dice el Señor Jesús, el camino y la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, esta alma hay que entregársela a Jesús, y Jesús la envía al Padre. Si no vamos a Él primero, aunque nosotros querramos saltarlos como que aquí hay un muro. Sí. Nosotros tenemos que ir por la puerta para salir allá. Pero no los podemos saltar así por el muro porque no se puede. Lo estamos haciendo mal. Sí, lo estamos haciendo mal. Y las cosas hay que hacerlas bien. Sí. La Biblia habla de un camino ancho y de uno angosto. Sí. Y nosotros, claro, el camino ancho supuestamente, según la Biblia, es el mundo. El mundo. Donde ahí hay de todo. Hay religiosos, hay fantasiosos, hay orgullosos, hay vanagloriosos, hay, bueno, codiciosos. Y hay odiosos también. Hay de todo. Mire que los odiosos, como dice mi amigo, son los que odian a los demás. Sí. Y están allí, entonces ellos son religiosos. Son religiosos. El cristiano es aquel que tiene el amor de Cristo. Si llega alguien, por ejemplo, tú eres cristiano. Sí. Voy a poner un ejemplo así. Entonces, tú vas a practicar lo del Señor Jesucristo, que dijo, lo que les pido a todos, es de que se amen de unos a otros, como yo los he amado. Sí. Sí. O sea, ese es como un mandamiento. Ese es un mandamiento que él dejó. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Así es, chico. Y amar al prójimo como a ti mismo, eso nos da una buena idea de cómo podemos amar a nuestro prójimo. Bueno, que si a mí me gusta que me saluden al momento de que paso frente a las personas, yo también tengo que saludar. Exacto. Que si a mí me gusta que como persona, pues me den mi respeto, mi lugar, igual yo también tengo que dar ese respeto y ese lugar a las demás personas, no importa la condición social. No importa quién sea. Porque hoy, por hoy, la condición social cuenta. Sí. Que si es don fulano, sí hay que saludarlo. Merece el saludo. Sí. Y merece pasarlo adelante, merece ponerle la mejor silla, el mejor vaso con agua fría o refresco. Pero si es una persona que... Es una personita que es de bajo, ¿verdad? Humilde. De bajo recurso. No, no está, no está fulano. Lo desprestigia. Sí. Y eso no es así. Que se vaya, que se vaya, nada malestar. Va, y me déjalo pasarle. Entonces, así es la cosa. Entonces, eso es lo que... Y como esa práctica se tiene que poner en marcha, porque quien nos va a fiscalizar nuestras acciones, no es otra personita que... No es el abogado. No, ahorita no está, no está, no está, me puedo comportar como yo quiera. Sí. Ahorita, me vale chingada. No, el que nos está fiscalizando, ese está permanentemente viendo y siguiendo cada uno, cada uno hasta de nuestros pensamientos. Sí. De nuestros pasos, de nuestras acciones. Sí. Y de él no nos vamos a escapar. Entonces, si se falla, se marca, falló en esto. Y aunque querrás desnegarte, no podés encubrirte. Sí. Porque estás descubierto. Sí. Frente a ese ojo que todo lo ve. Ajá. Frente a ese ser que en todas partes está. En todas partes. Sí. Mire, el cristiano, o sea, la persona, yo le voy a decir algo. La persona quizás no se da cuenta de que nosotros estamos pasando por inmedio. Hay un ojo a la derecha, un ojo a la izquierda. El ojo de la derecha, ese nunca duerme. Ese está notando todo lo que nosotros estamos haciendo, sea bueno o sea malo. El ojo de la izquierda, que es Satanás, también está notando. Oh. Sí. Ese no duerme. Y Satanás viene y si mira de que no existe un problema, entonces trata de deducir un problema. Sí. Para que haya problemas. Pero Dios no. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie porque él no tiene que ser tentado de nadie. Porque Satanás sí, Satanás sí se mete por una rendijita ahí, ñu, a meter pleitos. Ajá. Él es el de los pleitos. Me decía ayer don Jochito, don José Escalón, él es católico. Pero me dice, donde más esté el diablo es en las iglesias. Donde más está, donde más se encuentra el diablo es en las iglesias. Y por qué le decía, ¿cómo es que el diablo va a estar ahí en la iglesia, don Jochito? Es que mira, dice, el diablo está tratando de distraerlo, dice, para que no escuche la palabra de Dios, dice. Sí. La persona está allí sentadita, dice, escuchando y de repente aparece el diablo por la oreja y le dice, y le empieza a poner pensamientos de esto y de lo otro. Y usted se distrajo y no escuchó el sermón. Sí. No aprendió nada. Tiene razón el diablo. Dice que en la iglesia, donde está el diablo, dice. Y estoy en darle un banderín a las palabras de don Jochito. Sí. Porque, por ejemplo. Amarillo, rojo, blanco. No, 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 un banderín de pase. Verde. Ah, verde, verde. Sí, un banderín verde. Eso quiere decir un aseguranza. Sí. Porque de repente hay personas que están en el templo. Voy a decir así, templo, porque iglesia es usted. Iglesia soy yo. Hay personas que están en el templo. Ya cuando menos acuerda, está el mensaje. Cuando menos acuerda, el teléfono nunca le había llamado, nunca le había caído ni una llamada antes. Sí. Sino que cuando acuerda, ahí está la llamada. Está sonando el teléfono. Ya se descontroló. Aló, Alexis. ¿Dónde estás, Moy? ¿Llámola Moy? ¿Llámola Moy? Sí. No, llamó el amor. El amor. Pero vas a ver de qué. Sí. El amor. O sea, llamó esa personita que no te llamaba desde hace un montón de tiempo. Ajá. Y reaparece cuando estás en la iglesia. Cuando está en el mensaje. Aprendiendo, queréndote empapar de... De cosas. De las buenas nuevas. Imagínese. Y hasta te saliste de la iglesia a tomar la llamada. Ay, me llamó la Moy. Entonces, mejor cuando a ti te caiga una llamada y estés escuchando el mensaje, no la contestas. No hay que contestar. No la contestas. Porque vale más escuchar el mensaje que escuchar una llamada. Una llamada, pues, ya cuando terminas el mensaje, tú la puedes regresar y... Ah, ¿qué pasó? No, que estaba en el mensaje. Bueno. Ahí ya comenzaron a platicar y ya. Sí. Reflexión cristiana del día. Con Alexis Montoya. El ex-bookie. Así es. Así es la cosa. Aunque de los amigos, eso todavía sigue ahí el buqui. El buqui tocoeño. Ya vamos a comenzar... Ya vamos a comenzar a llevar el mensaje de ciudad en ciudad para que ya todo el mundo pues vaya agarrando lo que es verdad, lo que es ya una decisión. Sí. Porque hay personas... Lo que es ya la comida sólida que le vas a dar. Exacto. El pan de vida, el pan espiritual. Sí. Ya no le vas a dar música. No. Sí, claro, alabanzas. Alabanzas. Alabanzas, sí. Pero va a ser más mensaje. Más mensaje. Ya vamos a hablar de eso con el buqui. ¿Qué tipo de mensaje va a traer? Claro que sí. ¿Qué tipo de mensaje? Sí. Irá a andar diciendo... ¡Cara de caballo! No. ¡Que orina! ¡Con el chorro parado! No. ¿Qué? ¿Se le murió el viril? No. ¿Verdad? No. Ya lo vamos a conocer en el siguiente vídeo. Esto continúa. Y ya lo vamos a conocer en el siguiente vídeo.